¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Two, one, corre ¡Corre! Por ejemplo, gente, que estamos en un nuevo vídeo Estamos hoy, 5 Sony Xe captados en la vida real A mí estos vídeos me encantan, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver La mayoría son más falsos que falsín Que ya sabes que pegó un salto y hizo pitín Pues eso, según los comentarios Dicen que el último que sale en el vídeo Es el real 100%, no fake Así que quedaros hasta el final para ver el real 100% El Sony Xe que dices tú Hostia, este tío Ya sabes que el Sony Xe es un Sonic creepypasta De otra dimensión El cual, bueno, pues si le ve, corre Corre porque... Corre Así que si queréis más vídeos de cosas Ya sea Sony Xe, sea Gbaggy Sea mi padre Que a mi padre sería muy bueno Bueno, pues dejo un pedazo de like Si veo que todo el mundo se suscribe Si veo que este vídeo llega a más de 3000 likes Así que dale like Visto que no estáis dando like últimamente Pues traeré más Así que me pongo los casquitos Y vamos a ver los Sony Xe Una entidad maligna de personalidad monstruosa El cual comenzó como una masa oscura Sin forma Viste con zapatillas rojas opacas Igual a las de Sony Guantes blancos Comúnmente Manchados de sangre Y calcetines blancos Muchos fans afirman Que él es un dios Pero otros afirman Que se trata de un demonio Y creen que existe en la vida real Ya que en las redes sociales Están circulando vídeos Donde afirman haber podido Grabado a este personaje terrorífico A ver yo veo más que Es un demonio Más que un dios No porque Vamos Mata a todo el mundo Es por eso que hoy veremos 5sonic.exe Vale Dámelo En la vida real Lo quiero ver Por favor Lo quiero ver ya Número 5 A ver Número 5 Ya sabes Calla Vale Ok Ok Vale 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 A ver las imágenes A ver Desaparece a gran velocidad Wow Oye Si es falso Está muy bien hecho Está muy bien hecho Tío Está muy bien hecho A ver Que puede ser una persona de azul ¿Sabes? Una persona de azul Que esté vestido de azul Y de repente pones cámara rápida Pero Eh 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 Me lo puedes parar A ver Eso parece un disfraz Eh Eso parece un disfraz Un disfraz de furro Tío O sea De esos que Mueven la colita Así Vale Número 4 Este video fue publicado Por un sujeto El cual pudo grabar A Sonic.exe Con una de sus cámaras de seguridad Quiero verlo Muéstalo Según dice en horas de la madrugada Uno de sus automóviles Empezó a sonar su alarma Así que se puso a ver Las cámaras de seguridad Para saber de qué se trataba Como vemos en las imágenes Se puede apreciar A una criatura muy misteriosa Con la cabeza puntiaguda Y una gran cola El cual camina A gran velocidad Entre los autos Y por las características De este ser Se trataría del mismo Sonic.exe A ver Hasta al parecer Quería hacer algún daño Madre mía Madre mía Otro furro Tío Otro furro Tío Este video está lleno De furros Loco A ver Yo lo sigo diciendo Es un furro Que lo han puesto en cámara Rápida Es que se nota que es un furro Loco Se nota que es El furro tío Bueno, bueno Y luego toca la puerta Y me gusta que suena Como el de Dragon Ball ¿Sabes? Cuando hace Suena igual Cuando Goku vuela Vamos a ver otro Impresionante A ver Número 3 Una pareja de novios Cuentan que tuvieron La peor experiencia De sus vidas Vamos a ver Pues pudieron presenciar A Sonic.exe A ver A ver Con Sonic.exe Cuando habían comprado Una pequeña casa Afueras de la ciudad Y cuando se mudaron En ella Un día Una pequeña casa Y mide No sé Es una mansión Vale Esto es ya más real En cuanto a un peluche De Sonic Pudo ser el juguete Del hijo Del antiguo propietario Así que no le tomaron Mucha importancia Vale Cuando llegó la noche Cosas extrañas Empezaron a suceder Y estaban muy aterrorizados Pues pensaron Que tal vez La casa Se encontraba Embrujada Cuando de pronto En las escaleras Pudieron ver Que se encontraba El muñeco de Sonic El cual había aparecido Misteriosamente Pero en ese mismo instante Se llevarían El gran susto De sus vidas Ya que ese muñeco Tal parece haber estado Poseído Pues logra moverse Y escapa muy rápidamente Eh Está ahí A ver Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí ¿Qué pasa? 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 Two One Corre ¡Porre! Me encanta que suena como Goku Volando y ¡Quiu! Qué guapo estado Sí, tú háblale Te va a decir, no, estoy tomando aquí un cafélico Me encantan estos vídeos, tío A ver, que si saben que son falsos Pero está todo guapo, tío, es como una película A mí estos vídeos me flipan Wow, el efecto es muy bien, ¿eh? Que hace como a la bolita Yo espero que toda la gente que los vea En plan, por ejemplo, el que le aparece un peluche Y el peluche de repente da una vuelta y sale corriendo Como si fuese Sony de verdad Pues hombre, yo espero que la gente que vea los vídeos diga Hostia, sé que es falso, pero está todo guapo, ¿no? Es como una serie Está guapo, ¿eh? Los efectos, nada mal Vamos a ver la criatura terrorífica Según dice, esta criatura costumbraba robar animales de sus granjas Así que cansados de todo esto Una noche decidieron colocar una trampa Para poder cazar a esta criatura Bueno, a veces han cazado el chupacabra Y tal parece pudieron capturar al mismo Sonic.exe Vale, vale, vamos a ver Pues según estas tomas aéreas Por una prensa local Se puede observar cómo tienen capturado dentro de una jaula A esta criatura de color azul Con los mismos rasgos A Sonic.exe ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero ver Pero, ¿dónde está supuestamente el Sonic.exe? ¡Ah, está ahí! Otro furro, tío Otro furro, tío Otro furro Es que míralo Eso Vamos con el número uno Número uno Vale, este se supone que es el más real Tenemos este video El cual fue publicado Por una pareja de novios El cual aseguran Se encontraban por el campo Y el más real Pero unos días antes Habían comprado un dron Para poder Siempre con los drones, macho O sea, o sea Por favor, ya Ya Así que se decidieron Probar su dron En horas de la mañana Vamos a ver esto Cuando el joven Se encontraba haciendo unas tomas Pudo capturar A una criatura de color azul El cual se encontraba caminando Pero este al darse cuenta Desaparece muy rápidamente Y tal parece Se trataría del mismo Sonic El mismo Sonic Hombre, el más real, eh Es Pero es otro furro ¡Olé! Ahora es cuando giras la cámara Y está en tu coche Mirándote fijamente Con los ojos rojos Así O sea Hemos visto todos Los Sonic 6 Hombre, estaría todo guapo Ir vestidos de furro De Sony Esconderte por los bosques Y asustar a la gente ¿Sabes? O sea, estaría guapísimo Estoy pensando hasta en hacerlo, eh Escúchame Lo estoy pensando Si os ha gustado este vídeo Apoyale con un pedazo de like Y traeré más Traeré más vídeos de Sony X Así que, nada Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Traeré más más Así que, chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete!